Despertaré en sueños Para revelar al fin La puerta quedó abierta El cigarrillo a la mitad Los ojos inéreos brillando En la oscuridad Fuimos todos del tiempo extraños En una fría ciudad Aferrados a nuestros secretos La noche guardó susurros Que hoy vuelven a mí Están vibrando cerca, cerca, cerca Vibrando así Solo espero tenso y móvil Los pelos caen Lento Hay algo nuevo Está quemando dentro De mí En lo que nunca se dirá En lo que nunca se dirá Los guiños, las muecas La vuelta La oscuridad La noche guardó susurros Que hoy vuelven a mí Está quemando en lo que nunca se dirá Está quemando dentro ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más debo esperar? 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 Lento Y si en que se brinda Y si en que se brinda Y si en que se brinda Gracias por ver el video 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 ¿Cómo pudiste engañar tu propia piel ¿Cómo pudiste comprar ese teatro de sombras? Sombras 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 Sobre la pared Enfrivar el sol No sabrás Se brillar en la oscuridad Solo no saber Como romper Definitivamente Saldrás 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 Al sol Enfrivar el 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 sol never he enfrivar el sol Enfrivar el sol New York Enfrivar el sol Tropen, definitivamente El destino ríe con u una mueca El destino en tus manos Llamando tu atención Desde un olor a sal Casi perdí mi voz Casi Tu sangre No es El mismo color De la tierra y perdí renacer Los sentidos vuelven a mí De esta tierra y perdí renacer Los sentidos vuelven hoy El destino ahora ríe conmigo El destino en mis manos No, no lo es Del mismo color Tu sangre Es el olor No sangras igual que yo Los sentidos igual que yo No sangras igual que yo Igual que yo No sangras igual que yo No sangras igual que yo Gracias por ver el video.